Sonrío y soy un ganador, de estilo y lujo, clases doy, tú sentirás por mi admiración. Soy surrealista, bizantino, romano, barroco, rococo, soy yo, romántico. ¡Que me deshagan! Mi rostro es verde, no hay otro igual. No vienen por docena, pues, ¡yo soy especial! Cuando me hicieron el molde quebré, sabe informal, milicordial, ¡lejo totalmente estoy! Los villanos me odiarán, sus celdas en prisión para decorar, siente el verde, combina bien, ¿lo ven? Por último les tengo que decir, ¡toma mucho aire y grítales! ¡Aquí está! ¡Lo ganargaré! ¡Argiento! ¡Gracias!